La verdad que es un encuentro lindo, vienen gente de muchos lugares, vienen de Esperanza, de Santa Fe, de Galvez. Los chicos se divierten mucho, está bueno para integrar también gente nueva por ahí, que sea así bastante masivo, está bueno porque se ve gente en el club y esto nos ayuda a que el rugby crezca en nuestra ciudad, que por ahí está un poco dejado a lado. Y hoy queremos con esto demostrar que podemos recibir mucha gente y que podemos también recibir gente de la comunidad para traerlos a este deporte tan lindo que tenemos que es el rugby. ¿Chicos de qué edades están participando de este encuentro? En este torneo tenemos infantiles que va desde M6 hasta M7, M8, M9, M10, M11 y M12. Y M13 también estamos jugando en este momento. Bueno, en lo que es escuelita, que es M7, también están los chicos de 4 y 5 años que también se pueden incorporar a partir de esa edad. Y bueno, está bueno para que también vean desde chiquito lo que es este deporte, ¿no es cierto? Que lo puedan traer desde chiquito. Me decías clubes de toda la zona. Sí, sí, clubes de toda la zona. Está Universitarios, está Alma Junior de Esperanza, está Galvez, que también vino con toda la gente. Vino Santa Fe Rugby, Charoga y bueno, estamos nosotros también acá aguantando desde el club, ¿no es cierto? Veíamos un partido desde afuera y sabía que disfrutabas con los chicos y que también, de alguna manera, intentabas que ellos disfruten de que realmente les interese esto del rugby. Sí, sí, bueno, todos sabemos cómo es este deporte que ponía un poco de contacto y los chicos un poquito se golpean y bueno, por ahí se les agarra el bajón y hay que levantarlos y hay que mostrarles que este deporte es hermoso, es lindo y que se diviertan, que es para divertirse, que no es para pelear tampoco con el adversario. Es un deporte que se da dentro de la cancha y afuera somos todos amigos, somos todos compañeros y podemos disfrutar de un tercer tiempo todos juntos, sacando de lado lo que pase dentro de la cancha, ¿no es cierto? Que es el objetivo del rugby, es formar gente buena, de buena calidad. Seguro, seguro. Lo veíamos, por ejemplo, con el saludo final, que los chicos se saludaban, ahora seguro van a comer y demás y es importante disfrutar eso. Sí, sí, es lo lindo que tiene el rugby, es su tercer tiempo que es tan llevado a cabo, ¿no es cierto? Y bueno, se le hace mucho hincapié que el tercer tiempo es valioso por eso mismo, porque lleva a que vos te juntes con el adversario y dime las asperezas que tuviste dentro de la cancha y bueno, puedan disfrutar de un tercer tiempo todos juntos y divertirse, ¿no es cierto? Que para eso es el deporte, pienso, no tiene otro sentido, sino más que divertirse y hacer lo que a uno le gusta. Así que bueno, ese es el objetivo, o sea, transmitirle a los chicos ese valor, ¿no es cierto?, que hoy tenemos en el club. Ese, muchas gracias por tu tiempo y bueno, esperemos que este torneo termine de mejor manera. Dale, dale, gracias. Bueno, y espero que lo hayan disfrutado, que lo hayan oído ver todo lo que es el club, cómo crecemos en estos últimos años, cómo el club está enorme y tenemos para recibir a un montón de gente de nuestra localidad y bueno, los esperamos cuando quieran venir, entrenamos de martes y jueves a las 6 de la tarde. Pueden acercarse al club, disfrutar de un entrenamiento, ver, pueden venir padres, pueden traer el mate, estar acá un rato con sus hijos y verlos cómo también practican este deporte. Bueno, los esperamos y bueno, espero que les guste, que se acerquen al club.